... Pues ya estamos aquí en la tertulia, iba a decir yo, en Sentando Cátedra... ...nos vamos a asomar un día más a la Universidad... ...precisamente con un tema que le estamos subiendo a la pista... ...y que hoy tenemos la oportunidad de ofrecérselo aquí con sus protagonistas... ...le hablamos precisamente de los buenos resultados que está obteniendo... ...la sinergia entre el Iníbica y el Puerta del Mar... ...bueno, mejor que contárselo yo... ...se lo va a contar por ejemplo el profesor González Rosa... ...que es profesor e investigador de Ramón y Cajal de la Universidad de Cádiz... ...profesor, buenos días. Buenos días. Digo bien que lo de la sinergia entre el Iníbica... ...que está frente por frente, que diríamos aquí en Cádiz... ...y el Hospital Universitario Puerta del Mar... ...ya tenemos resultados desde el punto de vista de la neurología, ¿no? Efectivamente, la verdad que la sinergia está siendo fructífera... ...no solo del Iníbica sino también de otros departamentos... ...de la Universidad de Cádiz... ...y la verdad que junto con servicios como el de Neurología... ...por Neurocirugía del Puerta del Mar... ...estamos viendo una colaboración extensa, fluida... ...y que bueno, ha surgido gracias a todos. Ahora vamos a desarrollar precisamente el tema que les trae aquí... ...doctor Espinosa, bienvenido una vez más. Buenos días. También en este proyecto estamos, ¿no? Sí, también estamos en esta guerra. Proyecto de estimulación cerebral profunda, podríamos llamarlo así... ...que traducido resulta ECP para los amigos, ¿no? ¿En qué consiste, profesor? Bueno, la estimulación cerebral profunda es una terapia invasiva... ...consiste básicamente, bueno, básicamente en abrir dos terpanos en el cráneo de las personas... ...de los pacientes y para introducir el estrodo profundo... ...en regiones un poco dianas que se consideran responsables, ¿no? ...del trastorno en cuestión que se quiere paliar o curar. De lo que estamos hablando, doctor, es un poco por situarnos de patologías tipo Parkinson. O sea, estamos hablando un poco de abordar de otra manera, que hasta ahora no se venía haciendo aquí... ...por ejemplo, en el Hospital Puerta del Mar, enfermedades que son de espasmos a lo mejor musculares... ...tipo Parkinson, ¿cómo digo bien? Sí, en general los trastornos del movimiento y dentro de este grupo de patologías... ...pues la más importante o la más frecuente es la enfermedad de Parkinson. Y no para todo tipo de Parkinson, porque como siempre no hay que generar unas expectativas que no son reales... ...sino, bueno, para Parkinson, enfermedad de Parkinson avanzada, enfermedad de Parkinson que, digamos, otras terapias han fallado. Estamos hablando, en cualquier caso, de problemas del sistema nervioso que causa movimiento involuntario y rítmico... ...un poco por decirlo, por ser un poco más preciso. Y sobre esta cuestión, profesor, usted ya venía trabajando desde hace unos años. Sí, bueno, yo me estuve formando luego que de la tesis doctoral en varios centros extranjeros, en Milán, en Londres y en Madrid... ...donde ya se utilizaba esta técnica para otro tipo de trastornos, no solo Parkinson, sino también trastornos psiquiátricos... ...como trastornos excesivos compulsivos. Y ahí fue donde realmente desarrollé una serie de técnicas y de habilidades ajenas a la propia estimulación profunda... ...para monitorizar y estudiar mucho mejor la patología de cómo se hace en otros casos, en otros centros. Estamos hablando de un tratamiento invasivo, de meter, a ver cómo sería, si no lo he entendido mal... ...meter electrodos precisamente para estimular o no estimular ciertas zonas del cerebro... ...para que no se produzcan esos tipos de movimiento involuntario. Efectivamente, básicamente se trata de poner como un marcapaso cerebral. En vez de tenerlo en el corazón, lo vas a tener en el cerebro. Ese electrodo va a estar conectado continuamente a una pila, a una batería... ...que va a mandar pulsos eléctricos continuamente a una región cerebral concreta... ...para de alguna manera resetear esa estructura que se cree responsable... ...de la sintomatología patológica del trastorno que queremos curar. Dicho así, doctor Espinosa, esto suena ciencia ficción, me lo van a perdonar. Es un poco, bueno, cuando uno ve todo lo que hay que preparar en el quirófano... ...y toda la maquinaria que se utiliza, toda la aparataja que se utiliza... ...la verdad es que es un poco ciencia ficción... ...porque se están empleando técnicas incluso últimamente que realmente... ...aunque es verdad que hay que hacer una invasión en el sistema nervioso... ...pero es una mínima invasión. Y luego técnicas de neuronavegación, que eso, bueno, es como tener un GPS... ...que te va diciendo por qué parte del cerebro tienes que ir, por qué parte no... ...y todo eso desde fuera y haciendo una mínima incisión o poco invasivo. Esto sería para pacientes, estamos hablando con problemas del sistema nervioso... ...en concreto de eso que decimos de movimiento espasmódico y movimiento involuntario... ...¿cuántos pacientes más o menos se pueden estar tratando ahora mismo de esta modalidad? Bueno, aproximadamente se piensa que, bueno, por 100.000 habitantes, hablamos de Parkinson... ...por 100.000 habitantes puede haber unos 150 casos, 200 casos... ...y si estas son terapias que se utilizan en formas un poquito más avanzadas de la enfermedad... ...podemos hablar que a lo mejor en una población como la de Cádiz... ...pueden requerir, por lo mejor al año, se pueden hacer unas 8 o 10 intervenciones... ...de este tipo, solamente de Parkinson, pero bueno, luego me ha dicho antes Javier... ...pues se puede emplear en otras muchas patologías, psiquiátricas... ...incluso trastornos de conducta alimentaria, es decir, que esto es una manera... ...se abre una puerta, una terapia muy interesante para muchas cosas. Bueno, profesor, estaba hablando yo del tiempo que lleva trabajando... ...y analizando estas cuestiones, usted con su equipo, ¿no? Sí, efectivamente. Porque me parece de justicia hablar que detrás de esta iniciativa... ...también hay un equipo de varias personas que la acompañan también en esta aventura, ¿no? Efectivamente, yo soy como la punta del ICB, bueno, lo estoy aquí hablando hoy... ...pero detrás, eso no se puede hacer sin el equipo que tenemos detrás, ¿no? Un equipo ya no solo de los propios profesionales del hospital... ...neurólogos, neurocirujanos, anestesistas, neurofisiólogos y radiólogos... ...estamos hablando de un equipo de más de 20 personas... ...que estamos aunando esfuerzos para esta terapia... ...sino también el equipo de investigación que un poco intenta desarrollar... ...los complementos especiales que en otros sitios no se hacen, ¿no? Estamos hablando actualmente de siete miembros contratados con fondos públicos... ...que están actualmente desarrollando su labor de investigación... ...apoyando y desarrollando la investigación de esta terapia. Que esto es Universidad de Cádiz, que esto es marca Cádiz, en definitiva... ...que muchas veces no nos damos la importancia que tenemos... ...pero este tipo de investigaciones no son tan habituales... ...ni se están realizando en todos los puntos de España. No, además es una cosa que yo creo que es de justicia resaltar, ¿no? Porque sí es cierto que la estimulación profunda se utiliza en varios hospitales... ...ya nacionales, en Madrid, Barcelona, incluso en Granada... ...pero no al nivel que lo estamos haciendo aquí. Que es un poco toda esta parte de innovación, de registros intracraniales... ...de monitorización del paciente cada cierto tiempo... ...con técnicas un poco de neuroimagen y demás... ...que eso es un poco la innovación. Y todo ha sido gracias no solo a los proyectos europeos, nacionales y andaluces... ...que hemos recibido, sino también a la Universidad de Cádiz... ...que en primer momento ha apostado por este tipo de investigación. Hasta llegar a este momento explíqueme un poco el proceso cómo ha sido... ...está la Universidad de Cádiz investigando en esto... ...vamos a ponernos en contacto, que es cruzar la avenida... ...y tenemos enfrente a nuestros amigos del Puerta del Mar... ...algo así habrá sido, yo por simplificarlo doctor... ...pero algo así, oye, estamos avanzando en esta dirección... ...que necesitamos de vuestra colaboración precisamente para ponerlo en marcha... ...algo así ha sido. Un poco así, claro, en Puerta del Mar llevábamos ya varios años funcionando... ...con la unidad de trastorno de movimiento, donde veíamos pacientes de Parkinson... ...que teníamos que derivar hospitales de fuera de la provincia... ...Granada, Sevilla, para poder acceder a este tipo de terapias... ...y luego hacíamos un poco el seguimiento de esos pacientes... ...y ha sido una demanda durante mucho tiempo pues que en Cádiz... ...se pueda hacer este tipo de técnicas porque tenemos gente formada... ...y gente preparada y luego ya el hecho de que viniera Javier... ...que es un científico puesto en el tema de la DBS, de la estimulación central profunda... ...pues fue ya el revulsivo que dio el empujón definitivo... ...para que se pusiera todo esto en marcha... ...que no ha sido sencillo y sigue sin serlo... ...porque todavía estamos en el proceso de puesta en marcha... ...y como ya dice él, hay muchísimos profesionales del hospital... ...hay que mover mucho el hospital con... ...y hay que relacionarse muy bien con muchos servicios... ...que a lo mejor en otra época pues no teníamos tanta relación... ...y ahora sin embargo si estamos creando esos vínculos que hacen... ...al fin y al cabo lo que hacemos es mejorar la calidad de vida del paciente... ...que es el fin de nuestro trabajo. Efectivamente, y afortunadamente los resultados están siendo cada vez más positivos... ...hablaba yo antes del Parkinson pero estaba leyendo también... ...que pueden tener mejoras de trastornos psiquiátricos... ...como los clásicos TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sí, efectivamente. Simplificado por algunos que es como lo de las manías, vaya. Manías pero muy serias. Exacto, manías ya, manías patológicas. También, bueno, es una técnica que se ha abierto ya... ...como comentaba antes el doctor Raúl Pinoza... ...a cualquier trastorno que sea refractario... ...esto significa que los tratamientos habituales no responden... ...son pacientes que después de muchos años de evolución... ...no responden a tratamientos farmacológicos, psicológicos, etcétera... ...algun otro tipo... ...y se le propone, si cumple los criterios, este tipo de... ...no estamos hablando de una técnica de último final... ...de último recurso, sí. ...sino de una técnica que incluso se propone en estadios iniciales... ...pero siempre que el paciente no responda... ...obviamente es mucho más deseable tratarte farmacológicamente... ...que tener una cirugía cerebral. Ajá, porque esto doctor, esto tiene su complejidad, ¿no? Es complejo, además uno de los principales escollos... ...es que el paciente durante la cirugía está despierto... ...que es algo que genera muchos problemas también... ...el tema desde el punto de vista de la anestesia... ...y desde el punto de vista de la confortabilidad... ...de la comodidad del paciente y las complicaciones que puedan... ...que puedan surgir. Y luego como ya he dicho que el tema del equipo... ...el equipo, la tecnología que se emplea... ...pues es una tecnología puntera de última generación... ...y que te permite de una forma sencilla... ...pero a la vez compleja navegar... ...o te permite moverte por algo tan complicado que es el cerebro... ...que tiene muchas estructuras muy importantes... ...que sin querer la dañas, pues puedes provocar un problema. Delicado, sumamente delicado, ¿no? Profesor, ¿esto no ha hecho nada más que empezar? ¿O es la sensación que uno tiene? Porque esto es una vía de investigación que se ha abierto... ...que está dando sus resultados... ...pero que me imagino que todavía hay por explorar... ...bueno, todo lo que seguimos desconociendo en estos campos, ¿no? Bueno, efectivamente, acabamos de empezar... ...todos los primeros pacientes... Lo digo con el mayor de los respetos, ¿eh? Sí, 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 acabamos de empezar... ...pero bueno, es que es así... ...que realmente hemos empezado con los primeros pacientes... ...en otro año tenemos programados más... ...y bueno, estamos con una ilusión tremenda... ...porque vemos que los primeros pacientes... ...están yendo bastante bien, vamos, súper bien... ...y que es lo que cabe esperar... ...y luego toda la parte de investigación... ...que un poco vamos a poder desarrollar, ¿no? Que estamos obteniendo unos datos que son valiosísimos... ...y que, como un poco apuntaba antes... ...son muy pocos laboratorios en el mundo... ...que realmente pueden hacer este tipo de registros, ¿no? ...y de estudios invasivos... ...gracias un poco a toda la tecnología puntera... ...que comentaba Raúl, que tenemos, ¿no? Bueno, y esto una vez que se empieza... ...ya no solo es lo que ustedes van a ir... ...perfeccionando las técnicas y demás... ...sino también lo que se va a divulgar... ...este tipo de terapias y de intervenciones, ¿no? Porque es que me imagino que más de un paciente dirá... ...nunca pensé que a lo mejor el recurso sería por esta vía. Claro, al final, esto tiene un efecto llamada, evidentemente... ...en el momento que se pone en marcha una técnica... ...de estas características... ...primero nosotros mismos que queremos ampliar el campo, evidentemente... ...empezamos tratando el Parkinson, porque es lo que más evidencia tiene... ...y lo que más años se lleva haciendo... ...pero, ¿por qué no puedes tratar un temblor esencial... ...o eso, o una distonía, o un TOC... ...es decir, que se empieza a ampliar el abanico... ...y luego los propios pacientes, evidentemente... ...esto además, pues, genera un flujo de pacientes... ...desde otros hospitales... ...ya nos hemos puesto en contacto con hospitales... ...del Campo de Gibraltar, de Puerto Real, Jerez... ...de la provincia, para que todos aquellos posibles pacientes... ...candidatos, o que se puedan beneficiar de este tipo de técnicas... ...pues nos lo remitan, podamos valorarlo, podamos estudiarlo... ...y ver si realmente se pueden beneficiar... ...de este tipo de terapias, que, como ya te comentaba antes... ...pues son terapias, no es el último cartucho... ...no es la última bala, ni mucho menos... ...pero sí hay que haber pasado previamente... ...o sí hay que haber visto previamente la respuesta... ...que se tiene un tratamiento farmacológico normal. ...bueno, pero es otra opción, es una puerta y una vía que se abre... ...a tratar, como decían anteriormente, a tratar de solucionar... ...que es el fin último de su trabajo, ¿no? Obviamente aquí el fin, la parte de investigación está muy bien... ...y la verdad que es importante seguir conociendo... ...por qué algunos pacientes responden al tratamiento... ...por qué otros no, porque hay estructuras que se ven afectadas... ...y otras no, pero el fin último que tenemos... ...es que mejorar la vida y la calidad de vida de los pacientes... ...y que además cuando cualquier persona que esté viendo el mismo programa... ...puede poner estimulación cerebral profunda en internet... ...y ve un vídeo, hay pacientes que se cuelgan ellos mismos sus vídeos... ...y va a ver lo impresionante que significa... ...yo lo he dicho precisamente porque viendo solo las imágenes... ...las fotografías del equipo y tal, suena a ciencia ficción realmente... ...o sea, cuando ves una cabeza llena de electrodos y tal... ...y te haces un poco a la situación que se tiene que ver... ...ahí lo estamos viendo precisamente... ...si se imaginan que eso fuera una cabeza humana... ...que es realmente lo que después se produce, ¿no doctor?... ...pues estamos hablando realmente eso suena a ciencia ficción, ¿no?... ...que es la realidad de hoy. Estamos viendo el funcionamiento in situ... ...que quizás es lo novedoso, el tratamiento como hemos dicho... ...no es tan novedoso, en muchos centros de España... ...se lleva haciendo pues muchos años, más de 10 años... ...pero lo novedoso aquí realmente es que podemos registrar in situ... ...dentro del cerebro esa conversación que tienen las neuronas... ...entre ellas y que permiten que se produzcan... ...pues eso, el movimiento, que se produzca pues... ...o el temblor y todo este tipo de cosas... ...y eso lo estamos registrando con el paciente despierto... ...al que se le somete una serie de estímulos... ...estamos viendo el funcionamiento in situ del cerebro... ...y eso realmente hoy por hoy suena un poco a ciencia ficción... ...pero se está haciendo y además se está haciendo en Cádiz. ...el tiempo presente, no estamos hablando de futuro... ...estamos hablando ya de tiempo presente. ¿Las investigaciones, profesor, hasta dónde me pueda avanzar... ...por dónde seguirán? Bueno, van a seguir en primer lugar aumentando el número de casos... ...porque creemos que tenemos que validar bastantes parámetros todavía... ...de los equipos, esto de última generación que estamos utilizando... ...yo creo que es fundamental que los pacientes vayan bien... ...eso por supuesto, y luego aumentar el número de casos... ...como digo, para profundizar un poco mejor en la comprensión... ...y todos los mecanismos responsables de esta patología... ...yo creo que va un poco por ahí. El siguiente paso, como apuntaba antes Raúl... ...es abrir un poco el abanico a otros trastornos... ...que también se puedan beneficiar de esta terapia. Bueno, me queda más que felicitarles por esta extraordinaria iniciativa... ...y sobre todo por los buenos resultados tan positivos que dan... ...el que se hayan unido precisamente... ...que el cruce de la avenida se haya simplificado de una a otra... ...y que veamos precisamente la neurociencia y la neurocirugía... ...los avances que se están produciendo en este ECPE, ¿correcto, no? Sí. ¿Qué sería? Estimulación cerebral profunda. Gracias, profesor. Todo lo que se está avanzando en este sentido... ...y que además seamos también aquí, Cádiz, un poco referente... ...en estas investigaciones, que a lo mejor si estuviéramos hablando... ...de otros puntos de España, en Madrid y en Barcelona... ...seguro que lo estaban poniendo ustedes por las nubes. Bueno, ya me encargo yo de hacerlo aquí en la medida de lo posible... ...y de felicitarlos y animarlos para que sigan desde luego... ...avanzando en este tipo de investigaciones... ...y en estos avances que en definitiva lo que vienen es a solucionarnos... ...problemas a la sociedad. Doctor, ¿qué ha sido un placer como siempre? Igualmente. A seguir muy bien, doctor Espinosa. Y al profesor González Rosa, también muchas gracias por asomarse por el miradón... ...y seguiremos de cerca, muy de cerca, las investigaciones, los avances. A ustedes por hacerse eco también de este... ...es importante que la sociedad conozca todo lo que hacemos aquí. Ahí le seguiremos los pasos. ¿Y a ustedes qué les decimos? Pues nada, que hacemos ahora una pequeñísima pausa... ...y a vuelta de publicidad seguimos aquí en la segunda parte del mirador. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!